Hola, sea bienvenido a esta sección de Conozca la Verdad. Hoy estaremos viendo a través de esta reflexión el motivo de por qué estamos aquí. ¿Quién les habla de su amigo el pastor Marcelo Parrella desde aquí de nuestras oficinas en Río de Janeiro? ¡Sea bienvenido! Nosotros estamos aquí en la tierra de pasaje. Algunas personas no entienden esta forma de pensar. Piensan y viven acumulando riquezas en la tierra como si vivieran aquí para siempre. Y se olvidan de ser felices. Se vuelven seres egoístas sin amor al prójimo. Algunas personas piensan que somos seres humanos pasando por una experiencia espiritual. Pero este pensamiento no es cierto y está equivocado. Lo cierto es que somos seres espirituales pasando por una experiencia humana. Piense por un momento, somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la materia que contiene al alma y al espíritu. Dios nos dio todo esto para pasar un tiempo aquí y volver con Él en un cuerpo espiritual. Piense conmigo, el tiempo de Dios es eternidad. En cambio nosotros, ¿cómo podemos medir el tiempo llamado eternidad? Lo podemos hacer a través de un río. Usted nunca podrá tocar la misma agua dos veces, porque el agua que pasó no vuelve hacia atrás nuevamente. Aproveche cada minuto su vida y recuerde que las apariencias cambian con el tiempo. Personas perfectas no existen. Ame a Dios, ame su vida, ame su familia y a sus amigos. Piense en esto y lo invito a orar. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, amado Dios, en nombre de Jesús. Quiero pedirte, Señor, que a través de esta reflexión, Señor, nos ayudes a estar cada día más en comunión contigo. Limpia nuestra forma de pensar, limpia nuestro corazón, limpia nuestro caminar, que podamos ser fieles a tu palabra. En nombre de Jesús. Amén.